Los Sanz Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llámate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Ahora que te vas Recuerda que mi amor te espera Aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Goza mi cumbia Con los Sanz No duermo solo me acompaña tu retrato En el silencio suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo No te niego que siento miedo No te voy a perder de ti Sé que me está faltando el aire Ya en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que me está faltando el aire Ya en minutos te me vas Sé que es el último suspiro De que mañana no estarás Y ahora que te vas Llámate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Ahora que te vas Recuerda que mi amor te espera Aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti ducirability Decisiones Continuar Saludo T Gol